Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos instalar nuevas aplicaciones en tu iPad. Intro y comenzamos. Instalar en nuestro iPad nuevas aplicaciones es un proceso pues muy sencillo y para ello directamente aquí desde la página principal, ¿vale? Desde aquí pues vamos a irnos aquí hasta la App Store, ¿vale? A la tienda de aplicaciones de nuestro iPad. Y la App Store pues sería la tienda de aplicaciones desde donde pues podremos descargarnos infinidad de aplicaciones para nuestro iPad. Si es pues la primera vez que inicias te dará pues la bienvenida, perfecto. En este punto pues nos dará una información sobre aceptar o no anuncios personalizados, ¿vale? Yo aquí pues os recomiendo que le deis pues activar anuncios personalizados ya que así pues nos mostrará recomendaciones de aplicaciones y demás que puede ser interesante, ¿vale? Interesante a nuestros gustos. También pues aquí nos dice si queremos que permitir que el App Store pues tenga uso a nuestra ubicación. También le vamos a dar a permitir, ¿vale? Permitir al usarse el App para que también nos muestren pues capaz pues aplicaciones que están cerca de nuestro entorno, ¿vale? Importante. Y aquí, ¿vale? Desde la pantalla de inicio tendremos una serie aquí ya de aplicaciones que podríamos descargar, ¿vale? No obstante, podríamos seguir explorando si nos vamos por ejemplo aquí al apartado de juegos, como bien indica la categoría, nos encontraríamos pues con un montón de aplicaciones de juegos para descargar, ¿vale? Tanto aplicaciones como estaríamos viendo aquí por ejemplo Top de Juegos Gratis o bien por ejemplo también Top de Juegos de Pago, ¿vale? Esas aplicaciones de pago de juegos que serían las más descargadas. Si nos vamos pues al apartado de Apps, ¿vale? También tendremos una lista de aplicaciones como por ejemplo de imprescindibles para nuestro app, ¿vale? Las favoritas en esta semana, las más populares, del orgullo, Top por ejemplo de aplicaciones gratis, como estamos viendo, Top de aplicaciones de pago, etc. Ya si nos vamos al apartado de Arcade nos encontraríamos con el servicio de juegos Upper Arcade, ¿vale? Que es un servicio con suscripción de pago a través del cual podremos tener acceso pues a todos estos juegos que estamos viendo aquí en pantalla. Ahora bien, volviendo a instalar una aplicación en concreto, lo más fácil es irte pues aquí a la lupita, ¿vale? A la lupita de búsqueda. Ya en este punto le daríamos aquí a buscar, ¿vale? Y aquí pues pondríamos pues aquella aplicación que queremos descargar, por ejemplo Netflix, ¿vale? En nuestro caso, ¿vale? Y aquí ya nos aparece Netflix, perfecto. Veis que aquí ya nos aparece, ¿vale? Y aquí le podríamos ya dar a este botoncito de descarga o bien entrar, ¿vale? Aquí dentro de la propia aplicación. Y aquí tendríamos ya el botoncito de descarga. Le daríamos aquí, perfecto. Y nos va, si es la primera vez que descargas esta aplicación en tus dispositivos, te va a pedir pues que lo verifiques a través del Face ID o bien de la contraseña del Apple ID, etc. ¿Vale? No obstante, nosotros ya lo teníamos instalado en otros dispositivos y no nos pidió esa confirmación. Y aquí, una vez descargada, veis que ya estaría instalada. La podríamos abrir directamente desde aquí o si nos vamos pues al menú de inicio, pues al final de la lista, ya tendríamos como veis aquí la aplicación instalada. De una forma pues muy sencilla. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido, no olvides de darnos su like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.